Buen día niños y niñas, ¿cómo están? ¿Qué día será hoy? Hoy es viernes 14 de agosto del 2020. La experiencia de aprendizaje de esta semana titula Nos comunicamos mejor para sentirnos bien. El tema de hoy es un viaje para recordar lo aprendido en experiencia. Recordaremos y revisaremos nuestras creaciones en toda esta experiencia de aprendizaje. Lunes, cuando me siento aburrido. Elaboramos nuestra cajita contra el aburrimiento y colocamos manualidades, trabajitos, donde nos recuerda que en casa aún podemos divertirnos. Martes, cuando se ración. Recordamos utilizar nuestra botella de la calma y nos divertimos en familia jugando con juegos de mesa. Miércoles, un mundo de emociones. Recordamos todas nuestras emociones y jugamos a la charada de emociones y con nuestro muñeco de las emociones. Jueves, un mundo de emociones. Participamos de las sesiones de yoga, de zumba, para recordarnos que a través de los movimientos también podemos expresar nuestras emociones. Viernes, hoy utilizaremos nuestra cápsula de tiempo, en la cual colocaremos todos los trabajitos que elaboramos en esta experiencia de aprendizaje. La sellaremos con la cinta adhesiva y luego en nuestro calendario colocaremos la fecha en la cual podremos abrir nuestra cápsula de tiempo. Ahora sí, queridos niños, nos despedimos y les dejo esta frase. Nada es un error, todo es un aprendizaje. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.